Hola, buenos días. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando un poco de lo que fue la década infame, esta época histórica en la República Argentina, que marcó una manera de hacer política que se repetiría en la historia argentina en varias oportunidades. Recordemos que la década infame va a ir del año 1930 al año 1943 y se va a recordar como la década infame por una particularidad. La herramienta que utilizaban como política era el fraude electoral, la persecución política, la proscripción de los partidos más vinculados a lo popular como el radicalismo irigoyenista. Esta es, se podría decir, la característica más importante de la década infame. Y también la década infame va a dar nacimiento a una nueva clase social. Esta clase social que conocemos en la actualidad como el movimiento obrero tal y cual lo conocemos. Es el trabajador de fábrica, el trabajador del interior del país que venía a trabajar en las fábricas que empezaban a abrir en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Esta es la época de la década infame. Se podría decir el antecedente al nacimiento de lo que luego sería el peronismo. Lo ubicamos en la historia. En el año 1930, recordemos, se produce el primer golpe de Estado del siglo XX en la historia argentina. Es derrocado el presidente Hipólito Irigoyen tras dos años de gobierno y en el año 1930, al estallido de una gran crisis mundial económica. Culpan a Hipólito Irigoyen de inoperante los sectores más liberales de la República Argentina, los sectores más conservadores. Y encabezando este golpe de Estado está la ala militar, se podría decir, más conservadora dentro del ejército. Y ahí encontramos a José Félix Uriburu y a Agustín Pejusto. Si bien los dos no compartían completamente el modelo de país que querían, ellos fueron los que gestaron el golpe de Estado. Es así que en el año 1930 se genera el primer golpe de Estado. Esta época argentina tiene una particularidad. Comienza con el primer golpe de Estado en la República Argentina y finaliza con otro golpe de Estado. Bueno, este golpe de Estado pone como presidente a José Félix Uriburu. ¿Quién era José Félix Uriburu? José Félix Uriburu era alguien del ejército nacional, muy vinculado al ultrafascismo, muy vinculado a la persecución política. De hecho, él no creía en las organizaciones de este sistema partidario, no creía en los partidos políticos, no creía en la Constitución Nacional, no creía en el Congreso. Él lo que quería implantar era un gobierno similar a la de entonces un país que estaba creciendo en su ideología, como era Italia, la Italia de Mussolini, la Italia fascista. Y él quería implantar como una copia, quería establecer como un Estado corporativista en la República Argentina, en donde el Estado tenga intervención en todo, pero que no dé libertades políticas. Bueno, esta era la visión de José Félix Uriburu. No dar libertades políticas inclusive ni a los, se puede decir, aristócratas. Era un poder absolutista ordenado desde el orden jerárquico, militar, conservador. Esa era la concepción que tenía, se podría decir, José Félix Uriburu. Pero no dura mucho en el gobierno José Félix Uriburu por este motivo, por la mano dura que llevaba adelante y que no dejaba la participación política en ningún sector. Recordemos que con el derrocamiento de Yrigoyen también, lo que termina ocurriendo es la proscripción de los radicales yrigoyenistas. Si bien los radicales yrigoyenistas son, en un punto, apoyan el golpe de Estado, los radicales yrigoyenistas son proscriptos. Entonces, el gobierno de José Félix Uriburu solamente dura dos años. El gobierno de Félix Uriburu va del año 1930 al año 1932. Y en el 32, por presiones de los sectores más conservadores, liberales, e inclusive también del ejército, le dicen a José Félix Uriburu que tiene que entregar el gobierno. Pero lo quieren hacer de una forma muy particular, a través de una elección presidencial. En el año 1932 se llevan adelante las elecciones más fraudulentas hasta ese entonces del siglo XX, en donde la fórmula Agustín Pedro Justo, Julio Argentino Roca, hijo, para que no se olviden que son los mismos de los que gobernaban en la década de la generación del 80, triunfan las elecciones. Agustín Pedro Justo y Julio Argentino Roca, hijo, triunfan en las elecciones de 1932 de forma totalmente fraudulenta. Y ahí, a través de ese triunfo, lo que va a hacer Agustín Pedro Justo, a diferencia de José Félix Uriburu, es una concordancia entre los sectores, se podría decir, más conservadores. Estos sectores vinculados a la aristocracia, a la oligarquía, a los terratenientes, los sectores más reaccionarios de la política nacional. Se genera como un retroceso oligárquico conservador a los intereses y las mismas formas políticas de lo que fue la generación del 80, lo que fue el viejo PAN. Ahora se radican dentro de una concordancia, que luego llevaría el nombre del partido político al partido demócrata nacional, como haciendo una burla inclusive a lo que es la democracia nacional. Con la asunción de Agustín Pejusto al gobierno, la Argentina trata de, se podría decir, involucrarse en la economía mundial y lamentablemente los países, se podría decir, del exterior se cierran, como Gran Bretaña, Estados Unidos se cierran a la economía a importar productos de materia prima y nosotros nos hemos obligado a crear un nuevo sistema de producción que va a ser el ISI, la industrialización por sustitución de importaciones. Durante la década de Infame nace el ISI. La Argentina empieza a ir a las riendas de la industrialización. No porque los gobernantes entendiesen que la mejor forma del progreso de una república a través de la industrialización irá al trabajo genuino, con buenos salarios, sino que directamente no teníamos posibilidad de importar productos manufacturados del imperio para poder consumirlo acá, porque los productos no podíamos comprarlos porque no teníamos divisas y tampoco los otros países nos compraban para que nosotros tengamos divisas. Esto ocasionó que en Buenos Aires, en el conurbano agarense, en la ciudad de Buenos Aires, empiecen a haber fábricas. Estas fábricas con muchísima oferta de mano de obra. Esta oferta de mano de obra era suplida por grandes oleadas inmigratorias que venían desde el interior del país para poder trabajar las tierras, para poder trabajar, perdón, las fábricas de este sistema industrial. Pero este sistema industrial, como les dije, el salario era muy bajo y empezaba a nacer acá en la Argentina una nueva clase de hombre que va a ser la de... el que va a vivir en los barrios populares y nace en lo que se denomina Villa Miseria. Las Villa Miseria son el resultado del desprecio de la oligarquía, son el resultado del desprecio de los sectores conservadores, porque cuando venían los trabajadores del interior no tenían mínimamente ni para poder pagar un cuarto en un conventillo. Y sin importar igual, los mandaba a vivir a las tierras que no tenían ni servicio, no tenían nada, no tenían nada del Estado y acá empezaban a agruparse estos trabajadores del interior para poder subsistir, para poder vivir y así es que nacen las Villas Miseria. Para esta época es tanta la desigualdad de los trabajadores con los dueños de estas fábricas o los sectores gobernantes de la aristocracia nacional que lo reflejaban mucho en los tangos. Si ustedes pueden investigar, escuchar alguna letra de tango, leer alguna letra de tango de esta época, van a ver que lo reflejan constantemente la desigualdad, el hambre, la pobreza, la marginalidad de la historia en esta época de la República Argentina. Te decían, por ejemplo, que ni el tiro del final te va a salir una clara referencia que nos tenés plátano y para comprarte una bala para matarte. O sea, era tanta el dolor, la desigualdad, el desprecio de los conservadores hacia los sectores populares que estos sectores populares están totalmente, se podría decir, alejados de la política nacional. Pero también se empiezan a organizar estos sectores populares. En el año 1930 nace lo que se denomina hasta la actualidad la CGT, la Confederación General del Trabajo, la centralidad más importante casi mundialmente en la actualidad y nace en la Argentina en esta época en donde va a agrupar a todos estos sectores. Estos trabajadores se van a alinear más con la concepción socialista, algunos van a ser anarquistas, otros son sindicalistas. Van a agruparse en la CGT y así empezaban a organizarse también los sectores de los trabajadores. Pero antes de la década infame ya existía como antecedente del movimiento obrero organizado. Pero lo que ocurrió con la década infame es que empezó a haber industrialización. Y cuando hay industrialización hay trabajadores, hay asalariados. Y cuando hay cada vez más y más asalariados y más y más grandes en la desigualdad crece la masa obrera. Por eso el movimiento obrero en la década infame empieza a cobrar relevancia. Empieza a tener un papel fundamental en la República Argentina. Y volvemos a entender por qué el movimiento obrero organizado va a empezar a tener como un papel decisivo en el quiebre político, electoría, política nacional. Recordemos que estamos con la presidencia de Agustín Pejusto, había asumido en el año 1932. En el año 1932, a finales, los terratenientes, los dueños de las tierras, los que seguían exportando materia prima, sufren un gran revés. Estos terratenientes son los que más plata tienen en la República Argentina. Sufren un gran revés del imperio porque Gran Bretaña firma lo que fue el Tratado de Ottawa. El Tratado de Ottawa fue un tratado con sus colonias y sus excolonias en donde se comprometían a comercializar solamente con esos países. Al comprometerse a comercializar solamente con esos países, dejaba al margen el consumo de materia prima en la República Argentina. Esto ve obligado a que la República Argentina, primero y principal, tenga excedente de producción porque acá no hay poder adquisitivo alto para poder consumir la cantidad de producción de productos, materia prima que vendían los argentinos. Y entonces, el Estado inclusive se compromete con los terratenientes a comprar el excedente para que el precio no baje y siga siendo alto para que siga siendo un privilegio poder consumir, no sé, carne, por ejemplo. Y tratan de congeniar con Gran Bretaña una manera para que nos sigan consumiendo. Y si había que entregar la soberanía nacional lo iban a hacer. Si había que entregar la independencia económica lo iban a hacer. Es así que en el año 1933 se gesta un pacto entre el vicepresidente que viaja a Gran Bretaña que es Julio Argentino Roca Hijo y uno de los ministros británicos que va a ser Runciman. En el año 1933 se genera el pacto Roca-Runciman que es un pacto entreguista de los recursos argentinos de la materia prima argentina en donde Gran Bretaña compraba más barato compraba se podría decir mucho más barato no daban el rédito económico que realmente había detrás de esa producción y al mismo tiempo los ingleses también que te pedían que nosotros paguemos la deuda externa también te decían que iban a tener intervención en el Banco Central también se quedaban con los capitales de los tranvías de las grandes ciudades de la República Argentina tenían capitales se quedaban con los ferrocarriles también tenían capitales en los puertos o sea tenían primero no teníamos independencia económica porque dependíamos económicamente nuevamente de los ingleses y mucho menos soberanía política porque al obligarte el pago de la deuda externa que en ese momento de repente se disparaba al obligarte a que ellos te iban a manejar el Banco Central no hay independencia económica uno no puede decir por las riendas de su país esto es denunciado por algunos algunos legisladores como fue Lisandro Latorre hubo enfrentamientos inclusive hubo asesinatos dentro del mismo senado hubo un senador que se llamaba Fordavere o sea hubo un gran quilombo político en esta época que termina como generando también un desprestigio si bien ya no tenía prestigio la década infame por este modelo oligárquico conservador con este pacto entreguista Roca-Runzimán Argentina primero y principal estos conservadores empiezan a perder la legitimidad porque inclusive el discurso que tenían eran de ser colonia británica Julito Argentino Roca decía que nosotros éramos parte de la colonia británica económicamente si bien no pertenecíamos a su gobierno económicamente si le pertenecíamos y estábamos y estaba orgulloso Julio Argentino Roca de pertenecer a eso y teníamos a sectores juveniles y digoyenistas que desde la clandestinidad y la organización estudiantil empiezan también a criticarlo así va a ser el caso del Forja que nace en el año 1932 1935 que de esta organización del Forja empiezan a salir grandes intelectuales grandes pensadores nacionales que van a dar forma también a la identidad nacional como son Arturo Jauret Calabrini Ortiz Hernández Sarregui son grandes pensadores que critican el régimen oligárquico y al mismo tiempo empiezan a dar forma al pensamiento al ser nacional todo no es casualidad que empiezan a hacer en esta época que nace el movimiento obrero organizado y al mismo tiempo también empiezan a hacer lo que es jóvenes intelectuales que empiezan a ver a una concepción nacional porque siempre antes la intelectualidad estaba ligada a la internacionalista al europensamiento al cesarmientismo europensante bueno ahora ya empezaba va a ver como un pensamiento nacional un pensamiento propio un pensamiento criollo esta es también una herramienta que va en contra de estos entreguistas dentro del ejército también había ya una división donde teníamos unos nacionalistas y otros que apoyaban a este gobierno los nacionalistas se van a aglutinar dentro de una logia interna para no tener conflicto dentro del ejército para esta época se van a aglutinar dentro de una logia que se va a llamar el GOU el grupo de oficiales unidos es una logia interna nacionalista al ejército nacional que no ve con buenos ojos la política entreguista de los gobiernos oligárquicos de la época pero aún así seguía este gobierno porque seguían en un punto se podía decir no había no se habían gestado las condiciones necesarias para llevar adelante una transformación en el año 1938 nuevamente hay elecciones presidenciales y nuevamente triunfa por amplia mayoría y de forma totalmente fraudulenta el conservadurismo y en este caso el presidente es Roberto Ortiz ¿quién va a ser Roberto Ortiz? ¿quién es el presidente de esta época? va a ser nada más y nada menos que un abogado que va a defender los intereses británicos es un abogado de capitales ingleses o sea los ingleses estaban en todo inclusive ponían el presidente Roberto Ortiz asume la presidencia con esta capacidad de defender los capitales ingleses y defender los intereses ingleses y demás pero no puede continuar a los pocos meses deja la presidencia porque sufre de ceguera absoluta a causa de una enfermedad que ya venía atravesando varios tiempos pero cuando asume la presidencia lo que ocurre es que tiene ceguera absoluta lo suple su vicepresidente que era Ramón Castillo Ramón Castillo era inclusive mucho peor que Roberto Ortiz Ramón Castillo es un ultraconservador del litoral nacional que defiende a capa y espada el fraude electoral la persecución política y es mucho más retrógrado es mucho más parecido es casi idéntico la forma del gobierno que tenía lo que fue el gobierno de la generación del 80 de hace décadas atrás entonces se produce como este nueve si bien toda la década infame es un retroceso oligarquio conservador con Castillo es mucho peor y Castillo asume la presidencia en un momento muy particular a nivel mundial que en el año 1939 estalla la segunda guerra mundial al estallar la segunda guerra mundial el imperio británico y los norteamericanos nos persuaden para que nosotros ingresemos a la guerra para declarar la guerra al eje a la Alemania a la Italia a Benito Mussolini a los japoneses pero hay una nacionalista que la había mencionado al ejército y la iglesia católica que no ven con buenos ojos esto porque temen que posterior a la segunda guerra mundial volvamos al modelo exportador enteramente y el modelo exportador si volvía lo que iba a perjudicar era los sectores más populares porque los sectores más populares estaban trabajando en la fábrica si bien la marginalidad era enorme aunque ya trabajaban tenían mínimamente para poder comer a veces sin embargo si volvía un sistema exportador todas esas personas que venían a trabajar iban a quedar absolutamente en la miseria entonces esta ala nacionalista no quería entrar en la guerra y Castillo se refugia con ellos como que dije bueno hay que ver si entramos en la guerra y del otro lado teníamos a Agustín Pejusto el expresidente teníamos a todos los más ranchos conservadores inclusive a los comunistas al partido socialista todos sí queriendo entrar en la guerra entonces vamos en esta línea Argentina no entra en la guerra pero el año 1943 cuando son las elecciones presidenciales Castillo que estaba como el ala más nacionalista nombra a el candidato a su sucesor a Patrón Costa que Patrón Costa era del ala del expresidente Agustín Pejusto que ya había fallecido que era el ala más conservadora que era el ala que sí apoyaba entrar a la guerra era el ala que defendía los intereses del eje imperial o sea inclusive Patrón Costa tenía una forma muy latifundista de defenderse los intereses era salteño todos los que trabajaban con ellos no tenía nadie tenía derecho ni mucho menos hasta era medio esclavista latifundista la forma del nuevo candidato presidencial que ya estaba todo armado para que gane a través de la forma de la forma del fraude electoral esto no lo permite en los nacionalistas y encabezado por Arturo Rawson el líder del aloje del GOU el año 1943 le dan el golpe de estado a Ramón Castillo y así fue como es derrotado y derrocado la década infame y esta aquí comienza una nueva historia les había mencionado que durante la década infame se gestó un gran movimiento que fue el movimiento obrero y al mismo tiempo los intelectuales del pensamiento nacionalista bueno cuando se genera el golpe del año 1943 aparecía en el escenario político nacional un joven coronel que ocuparía un cargo muy importante y decisivo en la historia política nacional asumía la secretaría de trabajo y predicción el coronel Juan Domingo Perón y eso es otra historia eso lo vamos a ver en el próximo video muchas gracias y espero le haya servido mucho gracias gracias gracias